Bien, entonces vamos a empezar la sesión de hoy y yo les quería un poco recordar brevemente en qué habíamos quedado en la última sesión. Nosotros en la última sesión vimos lo que eran los distintos métodos de introducción de la muestra, pasando por el tema de la llama, que ya le dimos harta cobertura, y vimos también lo que era el horno de grafito con sus programas de temperatura, que fue lo que vimos en la última sesión, los programas que son de secado, calcinación, atomización, y vimos el concepto de modificador de matriz y de plataforma del IVOP, ¿no es cierto? También vimos eso. Y también en las últimas sesiones vimos lo que era la introducción de la muestra vía derivatización, que es lo que se llama los métodos de generación de hidruros, aunque históricamente se le llamó inicialmente vapor frío, que como muestra la figura, al principio es una reacción química para transformar el analito a estado gaseoso. Esa es un poco la idea. Y en ese contexto, ¿no es cierto?, mostramos la historia del vapor frío, mostramos los elementos a los cuales se aplica la generación de hidruros, y vimos sus ventajas y sus desventajas, ¿no es cierto?, las ventajas que tienen que ver con mayor selectividad en la etapa atomización, porque se separan los analitos de la matriz por cuanto a los analitos que reaccionan con boro y hidruros de sodio pasan a estado gaseoso. Y también vimos el tema de cómo esto mejora los límites de detección y cuantificación, y que tanto en hornos de grafito como generación de hidruros, dado que la eficiencia de la introducción de la muestra es mejor, ¿no es cierto?, se incrementa, si es que uno controla bien las condiciones con 100%, mientras la llama solamente llega al 10% de lo que se aspira. Y, vamos a hacer un poco, ¿no es cierto?, vimos los montajes de generación de hidruros, vimos los montajes de hornos, ¿no es cierto?, aquí hay un montaje de generación de hidruros con sus bombas peristálticas y sus separadores de gas líquido, ¿no es cierto?, bajo el esquema que está en la figura anterior, donde se mezclan todo y reaccionan, ¿no es cierto?, en una cámara de reacción donde se separa el gas del líquido para ir al detector, y también... ... Acá, ¿no es cierto?, ah, y también yo les explicaba que lo que es generación de hidruros, el hidruro volátil que aparece acá, ¿no es cierto?, el hidruro volátil ingresa por un, por una, digamos, un sistema de manguera hacia una celda de atomización, para separarlo de la llama que se le aplica a temperatura, aquí estaría la llama, aquí no está prendida la llama, pero la llama estaría... Yo les mostré esto, ¿no es cierto?, que eso que puede ser algo súper técnico, tiene un propósito fundamental que es precisamente separar lo que es los constituyentes de la llama, que presentan químicamente una composición bien compleja, átomos de carbono, oxígeno, nitrógeno, versus lo que va adentro de este sistema, que es solamente dos gases, ¿no es cierto?, que es el gas de analito, el analito gaseoso, que normalmente tiene una estructura así, y va mezclado con hidrógeno, que es el subproducto de lo que es la reacción de boriruro con ácido. También, bueno, les mostré el tema de las bombas, y... Les expliqué que las curvas de calibrado son del orden de los microgramos por litro, y en el caso del horno, ¿no es cierto?, les mostré los montajes de los hornos, les mostré que el sistema, digamos, es bien complejo, que tiene un sistema eléctrico, que tiene un sistema de gases, ¿no es cierto?, les expliqué todo el proceso de atomización, y el tema, como les mencioné, de las plataformas y el programa de temperatura, que es lo más importante, que es el programa que se optimiza, ¿ok? Hasta ahí creo que habíamos quedado, y esto se lo mostré esquemáticamente. Atomización, calcinación, todo esto lo vimos, ¿no es cierto? Lo que voy a mostrarles a continuación es... Voy a buscar, que lo tengo acá... A ver, pregunta, ¿ven aquí un video? Déjenme ver... Yo aquí lo estoy intentando mostrar, ¿no es cierto? Estoy intentando mostrar un video, y quiero saber si es que lo ven. ¿Ven aquí el video? Hola, profe. Hola, hola. ¿Ven aquí el video? Sí. Ya voy a ponerle play al video. Este es un video que yo filmé... ¿Es el celular? Cuando hice una asesoría para una empresa, ¿ya? Donde desarrollé un método analítico, creo que era para la eliminación de oro, si mal no recuerdo, ¿no es cierto? Era para la eliminación de oro mediante horno de grafito, ¿ya? Entonces, aquí le voy a poner play a esto. Ah, no sé por qué era... No me deja reproducir este video, bueno, voy a mostrarle otro video. Le voy a mostrar este video de YouTube, ¿verdad? Entonces, no me dejó reproducir mi video. Este video del horno es la misma marca. Aquí estaría un poco la explicación del montaje experimental. En este video, ¿no es cierto?, se muestra un esquema, obviamente, una modelización, ¿no es cierto?, de cómo es el sistema. Y si ustedes se fijan acá... Aquí, déjame ponerle pausa a esto. Ahí está la llama, ¿no es cierto? Y lo que intenta explicar este video es que... La llama va montada en un sistema único, ¿no es cierto? Ahí voy a ponerle pausa acá. Va montada en un sistema único donde... Abajo... Déjenme ver si es que lo puedo marcar acá. Acá abajo está el horno de grafito. Y aquí está la llama, ¿ok? Y es un sistema que, bueno, se monta semi-automáticamente, ¿no es cierto?, para intercambiar llama por horno. Un poco lo que yo he tratado de explicarle verbalmente, ¿no es cierto?, de que el sistema de absorción atómica es uno, ¿no es cierto?, y lo que uno monta y desmonta es la llama, el horno o el generador de iruros, ¿ok? Esa es un poco la idea. Continuamos con... Con esto. Vamos a ir viendo cada uno. Fíjense acá, ahí dice que este es un sistema único que tiene... Que marca, ¿no es cierto?, que tiene llama, horno, es de grafito, sistema de inyección de flujo para generación de hiduros, que está acá, ¿no es cierto? Todo esto es un solo dispositivo, y es cosa de montar y desmontar. Bueno, y acá tiene dos modalidades más, que esta es una modalidad de horno con inyección en flujo, y este, si mi memoria no me falla, es un sistema de horno con manta electrotérmica, que uno no recuerdo. O sea, son distintas formas de aplicarle energía al sistema atomizador. Ya la tecnología obviamente va cambiando todo el baño. Fíjense que ahí tiene el sistema, las lámparas de Cato Hueco, son ocho lámparas que van ahí. ¿Bien? Y ahí la lámpara, el sistema óptico, ¿se fijan? Ahí, bueno, la animación es bastante buena. Voy a verlo un poco. Aquí la idea es que el sistema óptico, ¿no es cierto? Dirige la luz electromagnética de las lámparas, que están acá. ¿Pero acá? Entonces, como yo les decía, acá están las lámparas. Y aquí hay un sistema óptico interno, que aquí la animación no lo muestra, ¿no es cierto? Pero que tiene la gracia de que dirige la luz de una de las lámparas hacia la llama. Es un poco lo que trata de mostrar. Un poquito más derecho que esto que estoy tratando de dibujar. Lo dirige hacia la llama, ¿ya? Y aquí lo muestran bastante bien, ¿no es cierto? Lo demuestra que por ahí pasa la radiación electromagnética, ese pulso amarillo, ¿no es cierto? Pasa justo por la zona de atomización, que en este caso está expuesto a la llama. Ahora, se fijan que ahí o pasa por la llama o pasa por el horno. Bueno, el horno está montado acá abajo. Ahora, esto es un sistema único, obviamente, porque significa que tiene un sistema óptico que ya sea desvía la luz hacia arriba, ¿no es cierto? O hacia acá. O la luz la desvía hacia acá, hacia la llama. O hacia acá, hacia el horno. Dependiendo si quieren hacer la medición en una u otro método de atomización. ¿Ya? Eso lo hacen solamente los equipos que, obviamente, que tienen un montaje construido para eso. Los equipos que manejé yo en la antigüedad, yo tenía que desmontar la llama y montar el horno. Era un proceso absolutamente manual. Ahí va el sistema, se fijan, este es el monocromador, el que dispersa la luz. Y al momento de dispersar la luz, llega el detector. Aquí lo que está tratando de explicar es que tanto la llama como el horno se alinean automáticamente para que la luz pase por la zona óptima donde uno tiene mayor sensibilidad. Entonces ahí se pone la llama, ¿no es cierto? El sistema alinea esto para que hacia arriba, hacia abajo, ¿no es cierto? Y hacia los lados. Para lograr, digamos, la máxima cifra de mérito. Eso lo hacen todos los equipos, pero la gracia es que tiene este equipo que lo hace automáticamente. La mayoría del equipo no lo hace manual. Entonces, fíjense, ahí va ajustando, fíjense, fíjense la escala de los ejes, esto viene interesante. La altura de la vista, ¿no es cierto? Es la altura desde la base de la llama hacia arriba, ¿no es cierto? Uno va ajustando para lograr lo que está en la barra de la izquierda, ¿no es cierto? Que es la máxima absorbancia posible. Entonces uno va ajustando la altura para la máxima absorbancia y con eso uno consigue la máxima sensibilidad. Eso hay que ajustarlo. Porque no todos los átomos se atomizan en la misma zona de la llama. Y ahí se fijan, uno ajusta y la altura, la absorbancia se mueve, ¿no es cierto? Bastante a la diferente altura. Y de hecho estas variaciones que muestran las barras, no son variaciones así como, como les dijeran, no son variaciones al ojo, ¿no es cierto? Inventadas. Realmente la absorbancia, como muestran estas barras que están acá, podría variar, duplicarse, triplicarse solamente por este movimiento. La absorbancia va de 0.1 a 0.2 y realmente cambia en ese nivel, ¿no? No es un invento así del vendedor. Sí. Aquí les voy a mostrar una cosa que aparece más adelante, ¿no es cierto? Bueno, aquí se van a referir, creo, Jiménez, no me falla al horno de grafito. Aquí está el autosampler, que yo lo tenía en un video real grabado, pero no sé por qué no me lo ejecuta esto. Voy a tratar de probarlo de nuevo mediante otro sistema. Pero ahí están, cada uno de estos orificios que están ahí, ¿no es cierto? Son pocillos blancos donde van las muestras y los estándares. Y claro, va un brazo robótico, ¿no es cierto? A tomar la muestra, literalmente hace eso. Toma un volumen de muestra, toma volumen de modificador de matriz, como vimos en la última clase, o volúmenes de estándares, ¿no es cierto? Microlitro estamos hablando. Y lo inyecta al horno, ¿ok? Claro, aquí está muestra que uno puede sacar el autosampler para poder acceder mejor al horno, si es que uno quiere, digamos, manipularlo. Y además tiene un sistema corrector de fondo, que les voy a explicar a continuación, que un poco elimina cualquier absorbancia de fondo que pueda haber por parte de moléculas. En el fondo, interferencias espectrales. Eso es lo que vamos a ver a continuación. Es que me voy a terminar el video que tiene una parte bien bonita donde se habla de la introducción de la muestra. Ahí va el horno de grafito, como yo les decía, es un horno muy pequeñito, ¿no es cierto? Que va a insertar en todo un sistema electrotérmico. Y ahí, claro, ahí lo que está mostrando es que ese tubo de grafito tiene una temperatura más o menos homogénea en su interior para lograr, como yo les mencionaba en la última clase, la máxima sensibilidad, pero también con la mejor precisión posible. Y ahí adentro estaría una plataforma, ¿no es cierto? Esta plataforma es cóncava. Y aquí vamos a ver el tema. Bueno, aquí hablan de que con esto sostiene buena precisión y por lo tanto mejora los límites de detección, porque recuerden que los límites de detección dependen de la precisión y la sensibilidad. Claro, y ahí hay una cámara, ¿no es cierto?, que muestra literalmente esto, que muestra cómo se agregan los microlitros de muestra dentro del tubo, y ahí empieza el proceso de evaporación y el proceso de atomización para hacer la medición. Esa es un poco la idea que está detrás. Es el horno de grafito, profe, ¿verdad? Sí, todo lo que mostramos en esta última parte era el horno de grafito. ¿Y por eso es que dicen que es tampoco la muestra que entra? Exactamente, porque el tubo es pequeñito, ¿no es cierto? Entonces estamos hablando que entran microlitros de muestra, pero esos microlitros de muestra también están en un pequeño volumen. El tubo de grafito tiene muy poco volumen, entonces a pesar que entran pocos moles de analito, sí se atomizan en un volumen muy ocluido, entonces igual se concentra mucho el analito ahí. Y eso consigue precisamente el límite de detección del orden de los microgramos por litro, que eso no se consigue bajo ningún punto de vista por absorción atómica de llama, que los límites de detección son de milígramos por litro, ¿ya? Hay una gran diferencia, ¿ok? Y eso, profe, ¿a qué tipo de matrices lo hace, o sea, como conveniente utilizar? Mira, el horno de grafito, así en términos generales, tú siempre vas a encontrar excepciones ciertamente, pero el horno de grafito utiliza a cualquier tipo de muestra que se analiza por absorción atómica de llama, y la absorción atómica de llama no tiene, digamos, muestras prohibidas, lo único que tiene que pasar en absorción atómica de llama tradicional es que las muestras tienen que estar en estado líquido para ser aspiradas, no es aplicable para muestras sólidas, ¿ok? La ventaja que tiene el horno de grafito respecto a llama es que tú sí puedes poner muestras tanto líquidas como sólidas finas, ¿no es cierto? Tú puedes poner literalmente un polvo de sedimento, o tú puedes agregar muestras con sólido en suspensión, por ejemplo, tú podrías agregar directamente leche sin digerir, eso no lo puedes hacer en absorción atómica de llama, en llama si tú pones leche sin digerir, se van a tapar los capilares, no vas a poder hacer mediciones, en cambio, entonces la leche habría que digerirla, ¿no es cierto? En cambio, en horno de grafito tú puedes poner gotas de leche dentro del tubo, literalmente, gotas de leche, gotas de sangre, sedimento, ¿no es cierto?, sedimento fino, entonces tiene incluso una aplicabilidad a tipo de muestra más amplia que absorción atómica de llama, y entrega mejor el límite de detección. Si el problema que tiene el horno de grafito, y todo esto que les estoy mostrando acá, es que, primero, vale dinero, ya, que tienen que empezar a invertir, no sé, unos 5 o 10 millones de pesos más, dependiendo de qué tanta sofisticación quieren en el sistema, primera cosa, ¿no es cierto? La otra desventaja que tiene, es que, déjenme compartir, la otra desventaja que tiene, la otra desventaja que tiene, es que, el horno de grafito es lento, si ustedes vieron ese programa de temperatura que está ahí, el programa de temperatura, es un programa de temperatura que, toma la muestra del brazo robótico, toma un tiempo en tomar las alícuotas, toma un tiempo en dejarla en el tubo, y después viene todo el tiempo del programa de temperatura, de secado, calcinación, atomización, entonces, cada lectura les podrá tomar 3 minutos, eso es muy lento, en la absorción atómica de llamo, ustedes sumergen el capilar, y en 10 segundos ya tienen la lectura, entonces, es una técnica muy, muy lenta, ahora, con un autosamplers, como aparecía ahí, tiene la ventaja de que, les permite a ustedes, dejar eso automatizado, o sea, si bien es cierto que toma tiempo de la lectura, no tiene por qué estar un ser humano al lado de ahí, perdiendo el tiempo, mirando como mide, puede estar haciendo otras cosas, puede dejar todos los pocillos puestos ahí, apretar Start, y listo, ¿cierto? Miren, voy a buscar el video, porque no sabemos que diálogo no me lo ejecutó, pero, creo que lo voy a poder ejecutar mediante Google Drive, denme un segundo, es que es el mismo sistema que acaban de ver ustedes, pero funcionando en la realidad, les voy a mostrar esto. Entonces, ahí está un poco la desventaja de lo que es el horno grafito, es precio, tiempo de lectura, muy lento, ¿no es cierto? Y el segundo, y lo tercero es que es bien impreciso, o sea, los límites de confianza de tus resultados, tienes que esperar que sean del orden de un más o menos 20%, o sea, si tu promedio es, por ejemplo, 10 milíramos por litro, te da de promedio tu muestra, espera que tu más o menos sea 10 más o menos 2, 10 más o menos 3, fácil, ¿ya? En cambio, una absorción atómica de llama, ¿no es cierto? Tú puedes tener una lectura de 10, 10.5 más o menos 0,2, o sea, estamos hablando que la precisión, una absorción atómica de llama, es muchísimo mejor. Entonces, ahí viene un tema que hay que tomar una decisión, si es que realmente vale la pena invertir, por, en un, equipo de, o no de grafito, ¿ya? Ahora, voy a ejecutar este video, creo que iba a ejecutar el video, creo, me va a tomar un tiempo, porque el video pesa, mientras carga esto, ¿no es cierto? Entonces, ahí tiene el tema del horno de grafito, ahora, el horno de grafito, sí tiene una ventaja, respecto a generación de hidruro, y es, y es que, como yo lo mencioné, la generación de hidruro, está limitada a, nueve elementos, sin embargo, el horno de grafito, no tiene limitantes, en términos, del tipo de elemento, que se puede aplicar, porque no hay derivatización acá, o sea, todos los elementos, que se leen por llama, se leen por horno, no hay ningún problema, o sea, la tabla periódica, se expande, ¿no es cierto?, al máximo, tanto en llama y en horno, el horno de grafito, se reduce, ¿ya? Alguien me pregunta, Francisca, porque al mover la llama, aumenta la absorbancia, claro, lo que pasa es que la llama, y aquí, les voy a mostrar después una figura, la llama no es una, no es un cuerpo homogéneo, la llama tiene tanto, gradientes de temperatura, como también tiene gradientes, de composición química, y para responder tu duda, mira, voy a, primero voy a ejecutar este video, y después voy a responder tu duda, porque si me salgo de aquí, me va a volver a, digamos, eliminar el video, tendrías que cargarlo, entonces responde en unos minutos, Francisca, y pregunta, déjame ver si es que corre el video, espero que corre, corre esta cosa, está diciendo todo esto desde un celular, por eso no, no corre esta cosa, estoy tratando de que se ejecute este video, pero no hay, no hay caso, déjame decir que me dé una opción, descargar, no, no me deja, no me deja ejecutarlo, lamentablemente, de nuevo, no, no, no hay caso, no me deja descargarlo, no voy a tener que, pues, subirlo al navegador el video, para que lo vean, donde ahí, yo estoy haciendo un análisis de, de oro, lamentablemente no me lo dejo, ya voy a, responder la duda que, Francisca, mediante un PowerPoint, perfecto, ya, voy a mostrar la estructura y la llama, para responder la, la pregunta que me hace Francisca, que me viene importante, voy a abrir una diapo antigua, donde les voy a mostrar la estructura, de la llama, para que ustedes entiendan, por qué es importante el tema del alineamiento, es una cuestión súper, digamos, súper técnica, por así decirlo, pero es importante, díganme si es que, ven el PowerPoint, que estoy tratando de, ven el PowerPoint aquí, que se llama, fundamento de espectroscopía atómica, se ve ahí, sí, pero se ve, ya, voy a bajar aquí el tema de la llama, así que te vas a estar media lenta, entonces, y aquí está, esta es la diapo que se llama, estructura de la llama, ya, y, a ver, como yo les comentaba, la llama tiene, una composición que no es, homogénea, ¿no es cierto?, y hay que entender su estructura, desde dos puntos de vista, por un lado, un punto de vista físico, su temperatura, y por otro lado, su química, acá arriba, estaría la llama, ¿no es cierto?, en donde, en su base, y aquí vamos a hablar químicamente, ¿no es cierto?, en la base de la llama, este es un ambiente que se llama más reductor, ¿por qué más reductor?, porque ahí recién se está mezclando, lo que es el acetileno, por ejemplo, con el aire, por lo tanto, ahí normalmente, el acetileno tiende a ser el reactivo excedente, y el aire tiende a ser el reactivo limitante, sin embargo, cuando va ascendiendo hacia la llama, donde ya empieza a haber mucho oxígeno, por la atmósfera, ¿no es cierto?, porque recuerden que la llama está expuesta al aire, no es una llama aislada, ¿no es cierto?, aquí se empieza a volver más oxidante, entonces tenemos una zona que es baja en el contenido de oxígeno, acá, ¿no es cierto?, en la base, es bajo en el contenido de oxígeno, y arriba es alto el contenido de oxígeno, ¿ok?, entonces primero tenemos un gradiente químico, y también tenemos un gradiente físico, ¿cuál es el gradiente físico?, de que normalmente la máxima temperatura de la llama se alcanza como aparece acá abajo en el centro, donde está marcado aquí en el círculo rojo, aquí en el centro hay una máxima temperatura, en la base recién está empezando la combustión, ¿no es cierto?, en el centro ya se está alcanzando el óptimo de combustión, ahí está la gran parte de la energía ya liberada, sin embargo, en la parte superior, aquí no se muestra muy bien, pero aquí por acá arriba, ¿no es cierto?, aquí la temperatura ya comienza a caer abruptamente, porque ya comienza a mezclarse los productos de la combustión con la temperatura ambiente, este y el aire atmosférico, entonces tenemos un gradiente de temperatura, y tenemos un gradiente de lo que es químico, un gradiente de oxidación, ¿ya?, entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso?, ¿no es cierto?, y es que no todos los átomos se atomizan de forma, con eficiencia máxima, ¿no es cierto?, en la misma zona, por ejemplo, acá, acá se muestran los perfiles de absorbancia de tres elementos, explico los ejes para que les quede lo más claro posible, entonces, ¿qué aparece en el eje X?, altura, ¿altura de qué?, voy a ponerlo así de lado, quizás de lado se vea un poco mejor, perfecto, quedó peor esta cosa, a ver ahí, no, fue horrible, me olvidé lo que acabo de hacer, acá, bueno, mientras se vea, no hay problema, entonces, como yo les decía, ¿qué es lo que uno ve?, como efecto, ¿no es cierto?, es lo que aparece en este gráfico, me hubiera mencionado, en el eje X, en este gráfico, ¿no es cierto?, tenemos por un lado, altura, en donde se entiende que cero, cero, ¿no es cierto?, sería la base de la llama, y cinco, sería la máxima altura que alcanza la pluma de la llama, el tope de la llama, ¿no es cierto?, por ejemplo, cromo, ¿no es cierto?, que sería esta curva que está acá, cromo, ¿qué es lo que nos muestra?, nos muestra que, la máxima absorbancia de cromo, se alcanza casi en la base de la llama, ¿qué quiere decir eso?, quiere decir que el cromo necesita una temperatura, ¿no es cierto?, alta, ¿sí?, pero sobre todo necesita ausencia de oxígeno, ¿por qué?, porque en la base de la llama hay menos oxígeno, y eso es súper común, porque el cromo forma enlaces muy fuertes, ¿no es cierto?, de alta energía con oxígeno, mientras más oxígeno hay, la probabilidad que el cromo esté como molécula en la llama, en vez de átomo, es mayor, entonces, mientras más subo en la llama, mientras más subo en la llama, más cae la absorbancia del cromo, lo más probable es que aquí, ya en esta zona, un gran porcentaje del cromo, esté como óxido del cromo, y el cromo, como molécula, no absorbe la radiación discreta que emite la lámpara de catahuéco, que está hecha para la absorción de átomos de cromo, no de moléculas de cromo, la plata por su parte, fíjense, voy a hacerla aquí con otro color, la plata por su parte tiene, un perfil inverso, ¿qué quiere decir que tiene un perfil inverso?, ¿no es cierto?, quiere decir que, lo que describe la literatura, es que los átomos que, o sea, los elementos que alcanzan su máxima absorbancia, acá, en zonas altas de la llama, son elementos que tienen como dos requisitos, son primeros elementos que no se combinan, de forma energéticamente eficiente, ¿no es cierto?, con oxígeno, o sea, prácticamente no existe el enlace plata-oxígeno en una llama, sin embargo, su cinética de atomización es más lenta, es decir, el paso de la plata solución acuosa, a evaporarla, a romper sus enlaces covalentes, ¿no es cierto?, eso toma más tiempo, su cinética es más lenta, y por lo tanto, la máxima absorbancia se consigue en la punta de la llama, que es donde ha estado expuesto el elemento más tiempo, a un sistema de alta temperatura, ese es como un tema cinético, lo asocian a algunos, y, el tercer caso, déjenme borrar estos que están acá, no se están, serían los elementos que se atomizan mejor en una zona intermedia, como lo es el caso del magnesio, ¿no es cierto?, en este ejemplo, y ahí, ¿qué es lo que se plantea normalmente en esos casos? Dicen que los elementos que tienen su máxima atomización, en la mitad de la llama, es porque realmente requieren mucha temperatura, porque en la mitad de la llama es donde está la máxima temperatura, que es lo que muestra, la diapos que está acá arriba, ¿ya?, o sea, aquí estaría el magnesio, precisamente, en esta zona, en la zona del medio, donde está la máxima temperatura, por lo tanto, ahí la absorbancia depende mucho de la temperatura, porque lo más probable es que el magnesio requiera mucha temperatura para atomizarse, no es tanto el problema de si hay o no tanto oxígeno, sino que si hay o no mucha temperatura. Ahí viene un poco la diferencia de, digamos, de perfiles, y por eso es tan importante optimizar la altura de la llama, es decir, ¿por qué zona de la llama quiero que pase el ase electromagnético que proviene de la lámpara? ¿Que pase por aquí? Ahí estaríamos, ¿quiero que pase por aquí, que sería la base de la llama? ¿Quiero que pase por aquí, que sería más o menos la mitad? ¿Qué es lo que se llama? ¿O quiero que pase más arriba? Eso se optimiza. ¿Y cómo lo optimizo? Tomando una solución de mi elemento, moviendo la altura de la llama, y fijando la zona de la altura de la llama donde la absorbancia es máxima, y ahí detengo. Eso, como yo les mencionaba, antiguamente se hacía manual, ¿cierto? Ahora los equipos, como mostraba el video del ejemplo, lo hacen automáticamente. Dudas, consultas, perdón. Hasta acá. ¿Profe? ¿Me escuchas? Sí. ¿Y con la llama de óxido nitroso acetileno ocurre parecido? Claro, lo que pasa es que la llama de óxido nitroso acetileno tiene una sola diferencia, ¿no es cierto? O sea, tiene dos diferencias en realidad, tiene una diferencia química y una física. La diferencia química, ¿no es cierto?, es que el oxidante es oxidante es oxido nitroso, ¿no es cierto?, como el de la película de los autos. Y en el caso de acetileno aire, el oxidante, bueno, es oxígeno del aire. Ahora, esa es la diferencia química, la diferencia física, que es la más importante, es que la llama de óxido nitroso, ¿no es cierto?, este perfil de temperatura que ustedes ven acá que es menor a 2.000 grados, ¿ok? 2.000 grados Celsius, ¿no es cierto? Ese perfil de temperatura que es menor a 2.000 grados Celsius es el típico perfil de temperatura de una llama de acetileno aire, ¿ok? Sin embargo, la llama de óxido nitroso acetileno, que sería NOx acetileno, ese tiene un perfil de temperatura que bordea los 3.000 grados, ¿ya? Entonces, es una llama que da más temperatura. ¿Por qué es importante esa llama, ¿no es cierto?, es porque de todos los elementos de la tabla periódica que se pueden determinar por absorción atómica, que son casi todos, salvo los aluros, los gases nobles, y dejando de lado los elementos sintéticos, ¿no es cierto?, y dejando de lado el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, que forman parte de la llama misma y por eso quedan fuera de esto, ¿no es cierto?, hay un grupo de elementos muy pequeños, ¿no es cierto?, que se llaman los elementos refractarios, ¿cuáles son los elementos refractarios?, son los elementos que forman compuestos refractarios, ¿y cuáles son los compuestos refractarios, ¿no es cierto?, son compuestos que normalmente están hechos con un enlace de metal oxígeno y que tienen una temperatura de ebullición tremendamente alta, por eso son parte de las materiales refractarios, de las cuales están hechos, por ejemplo, los hornos, ¿cuáles son esos elementos?, los más famosos, por lejos, ¿no es cierto?, son aluminio y silicio, que es la base de los ladrillos, entreverentes, entonces, el enlace aluminio-oxígeno, aluminio-silicio, es de tal energía que a 2000 grados Celsius prácticamente no se rompe, en una llama de óxido nitroso-acetileno, ahí recién tú puedes romper una fracción de los átomos que están en una llama, me refiero a átomos de aluminio-silicio, hay gente que también pone en este grupo al cromo, al boro, ¿no es cierto?, y hay algunos, digamos, papers que ponen al calcio en este ejemplo, ¿ya? Ahora, las llamas de óxido nitroso-acetileno, ¿cómo uno se da cuenta que sirve?, sirve porque si yo determino aluminio por una llama normal, aire acetileno, ¿no es cierto?, tu curva de calibrado va a tener que trazarla como de 50 ppm para arriba, o sea, tu límite de cuantificación bordea los 50 ppm, muy malo, ¿ya? Sin embargo, con óxido nitroso ya tú bajas tu límite de cuantificación de 50 a 5, a 3, ahí tú tienes un claro ejemplo de cómo un perfil de temperatura de una llama de óxido nitroso te genera una mayor atomización, ¿ya? Ahora, así todo, ¿no es cierto?, yo he visto, por ejemplo, terminaciones de boro, de aluminio, de silicio, con llamas de óxido nitroso de acetileno, que mejoran los límites de cuantificación comparado con una llama normal, efectivamente la mejora, sin embargo, así toda esa llama no es lo suficientemente elevada en temperatura como para sacarle el máximo partido a la espectroscopía atómica, ¿ya? Vamos a ver más adelante que los sistemas de 5.000 a 10.000 grados, que son los plasmas, ¿no es cierto?, eso sí logra una atomización muchísimo más eficiente y con límites de detección bastante mejor para estos elementos, los refractarios, que son los realmente complicados. Los elementos que no tienen problema de atomización en una llama se determinan bastante bien y no necesito sistemas de 10.000 grados para eso. Pero, ¿es exclusivo de elementos refractarios o también puede usarse con otros elementos que quizás sean más volátiles? Porque leí que al usar esta llama también se obtienen más átomos neutros y por lo tanto más absorbancia. Mira, a ver, yo te voy a responder primero con un matija de, yo nunca recomiendo, nunca, cuando hago asesoría y asistencias técnicas, nunca recomiendo utilizar la llama de óxido nitroso o acetileno para, por ejemplo, cobre o sodio, que son elementos que no son refractarios. ¿Por qué no? Por dos razones. La primera es que el óxido nitroso es mucho más caro que el aire. El aire es gratis prácticamente. Tú necesitas un compresor que te dé un flujo, nada más que eso. En cambio, el óxido nitroso es un gas que tienes que comprar. Primera cuestión. Segundo, la llama de óxido nitroso acetileno, si no es cierto, te da más temperatura y te mejora la sensibilidad para la mayoría de los elementos, sobre todo los refractarios, donde se ve claramente esa mejora, ¿no es cierto? Para el caso de cobre, de cobre, de litio, de sodio, de todos los elementos que no son refractarios, la mejora sensibilidad es mínima y de hecho a veces ni siquiera es detectable esa mejora de sensibilidad. Por el contrario, te empeora la precisión. Una llama de óxido nitroso acetileno es mucho más imprecisa que una llama de aire acetileno. De hecho, hay una cuestión técnica que también las tengo que decir, ¿no es cierto? Si yo utilizo un sistema de óxido nitroso acetileno, yo tengo que cambiar hasta el mechero. O sea, la geometría del mechero, ese trozo metálico por donde sale el gas, es otra. Tengo que cambiarlo. Entonces, tengo que hacer un montaje y desmontar que toma tiempo, hay que volver a calibrar la altura de la llama, se vuelve el método más impreciso, el consumo de gas es más caro. Entonces, realmente, donde vale la pena hacer esa inversión en tiempo y plata es en lo refractario. En los otros elementos, prácticamente, si es que hay una mejora que yo nunca la he visto, supongamos que hay una mejora, esa mejora debe ser despreciable. Esa es como una opinión técnica que yo tengo en base a los resultados que he visto. Por el contrario, si tú te vas a sistemas que los vamos a ver más adelante, los sistemas de plasma, claro, ahí tú pasas de un límite de cuantificación de 50 ppm a 0,5 ppm, entonces ahí la mejora es enorme si tú te pasas de un sistema de 2.000 grados a un sistema de 10.000 grados, ahí sí la mejora es gigante. Entonces todo es como un equilibrio. Es decir, ¿la inversión vale la pena? Esa es la gran pregunta, porque hay que entender qué oxido nitroso es una inversión en tiempo, en consumo de gas, en comprar otro mechero, ¿no es cierto? Entonces la pregunta es, ¿vale la pena la inversión? Y ese vale la pena para considerar la plata, que te vas a tener que invertir extra, y vas a considerar la mejora en resultados, si es que es sustantiva, cómo para justificar esa inversión. Entonces no hay una respuesta unívoca acá. Yo tiendo a no recomendarlo. Más dudas, consulta. Voy a, mientras ustedes den alguna duda, voy a volver a la vida. Duda, consulta. ¿No por ahora? Me queda ver solamente dos cuestiones súper técnicas antes de analizar un artículo, ¿no es cierto? De, ¿qué es? Déjeme buscarlo, que se me perdió. ¿Qué es los sistemas de eliminación de interferencias espectrales? Déjeme devolverme a la vida porque estoy buscando. Disculpa que esté medio enredado buscando cosas, pero que con celular estoy acostumbrándome. ¿Qué se me perdió esto? Acá. Ya. Miren, vamos a ver una cosa que es súper técnica pero también es bueno que ustedes la sepan, ¿no es cierto? Que son lo que se llaman los sistemas de corrección de fondo. ¿Ya? Voy a girar esto un poco y les voy a mostrar primero como el fundamento que está detrás de lo que se llaman los sistemas de corrección de corrección de fondo. Ya, vamos a partir con esta diapo que está acá. No sé si la ven. Ahí. ¿La ven ahí la diapo? Sí. Sí. Ok. Este típico espectro de una llama, de una llama, insisto, no es el espectro de la lámpara de cátodo hueco, es el espectro de una llama. O sea, si uno hiciera un barrido de una llama, como quien hace un barrido de una celda en la absorción molecular, uno vería algo más o menos así. ¿Qué es lo que muestran los perfiles de llama? ¿No es cierto? Los perfiles de llama muestran una cuestión que explican un error que a pesar que la espectroscopía atómica es bastante selectiva, ese error igual está presente. Y es que como la llama está compuesta de carbono, oxígeno, nitrógeno, ¿no es cierto? Y como nosotros vimos, hay elementos que forman enlaces muy fuertes, sobre todo con oxígeno, en la llama sí existen moléculas. Y por lo tanto, los espectros tanto de absorción como de emisión en una llama, ¿no es cierto? Tienen un esquema más o menos así. Sería, como parece la figura, sería un espectro donde tenemos absorbancia, longitud de onda, y hay moléculas que están absorbiendo. ¿Ok? Y dentro de esas moléculas, ¿no es cierto? Sobre esos perfiles se superponen absorbancias de, voy a marcarlo aquí bien fuerte, de átomos. Los átomos absorben en líneas, así. Las moléculas absorben en banda, que sería todo este espectro que está acá. ¿Ok? Pero a mí ¿qué es lo que me interesa? Me interesa esta absorbancia. Esta es la absorbancia atómica. ¿Ok? No me interesa esta absorbancia. Esta que está acá, que es la de la molécula, no me sirve. ¿Ok? Entonces, yo tengo que descontar la absorbancia de moléculas, ¿no es cierto?, que están en la llama, respecto de la absorbancia de los átomos. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿Cómo se hace eso? Bueno, se hace con sistemas correctores de fondo, ¿ya? Les tengo que explicar brevemente cuál es su lógica, ¿no es cierto? Y la tecnología, bueno, le puedo describir una tecnología, aunque yo nunca le pongo tanto énfasis a la tecnología de cómo se consigue esto, porque lo más probable es que en cinco años más ya exista otra tecnología y lo que le estoy hablando ahora va a estar obsoleto. Pero, primero me interesa el concepto, ¿no es cierto? Entonces, hay que hacer esta recta. Aquí en la figura que estoy proyectando, se muestra lo mismo, pero asociado a si su señal fuese de emisión. Aquí tenemos una intensidad de emisión versus longitud de onda. Así como las moléculas absorben, también emiten. Entonces, aquí cada una de estas líneas, ¿no es cierto? Normalmente las líneas son líneas de emisión de átomos libres, pero también sobre estas líneas hay bandas, ¿no es cierto? Aquí hay bandas, y todas estas bandas son moléculas. Si no hubiera moléculas, nosotros veríamos simplemente una línea plana con líneas de emisión o absorción adómica. Como ustedes ven en la figura, no se ve eso, se ven espectros de fondo que son moléculas que hay que restar. Si no lo resto, yo voy a estar sobreestimando la señal de mis átomos, porque le estaría sumando la señal de las moléculas. Esa es un poco la lógica que hay detrás. Entonces, voy a salirme de acá. Volvamos. Tengo que avanzar acá. ¿Qué pasó? ¿Qué diablo? ¿Qué diablo? Estoy con esto. No, no. Ya. Volvamos entonces. Vamos entonces a cómo se hace esta este sistema corrector de fondo. Ya. Aquí, en esta figura, les voy a mostrar la lógica más simple, a pesar que no es la mejor, es la más simple y la más barata para lograr lo que les acabo de mencionar. ¿Qué les acabo de mencionar? Les acabo de mencionar que lo que consiguen los sistemas correctores de fondo es que mediante una tecnología yo hago simplemente un proceso de resta. ¿Cierto? Y esa resta implica de que yo tengo que tomar la absorbancia, voy a hacer esto con la absorbancia para que les quede lo más claro posible. Yo tengo que tomar la absorbancia de las moléculas, ¿no es cierto? moléculas, ¿no es cierto? Y yo tengo que tomar en un segundo ciclo, ¿no es cierto? Lo que es la absorbancia total. ¿Qué es la absorbancia total? La absorbancia de átomos más la absorbancia de las moléculas. Son dos ciclos de medición. Disculpen lo feo de mi letra. Yo tengo un ciclo uno que es este, donde mido la absorbancia solo de las moléculas y tengo un ciclo dos donde mido la absorbancia total, que es átomos más moléculas. Ustedes ya podrán intuir, ¿no es cierto? Que si yo me sé la absorbancia de las moléculas, se la resto a la absorbancia total y tengo la absorbancia de los átomos libres. Ese es como el principio básico que está hecho. ¿Se entiende hasta ahí? Porque tengo que explicarle cómo yo obtengo la absorbancia de las moléculas libre de la absorbancia de los átomos, ¿no es cierto? Para ejecutar esta resta. Es decir, la resta que yo quiero obtener es que la absorbancia de los átomos, ¿no es cierto? Que la que yo quiero obtener es la absorbancia total menos la absorbancia de las moléculas. Todos los sistemas correctores de fondo, todos funcionan bajo esa lógica. Desarrollar una tecnología que me permita obtener solo la absorbancia de las moléculas y restarla a la absorbancia total para tener la absorbancia de los átomos libres. Ese es, por así decirlo, el secreto. Ahora, ¿cómo se consigue esto? Eso lo vamos a ver a continuación. Pero quiero saber primero si me entienden. ¿Se entiende? ¿Se entiende? ¿Se entiende, Stey? Sí. Ya. Volvamos. Ahora, ¿cómo se hace esto? Fíjense. En esta figura que está acá, en el cual voy a borrar todo lo que escribí, ¿no es cierto? Acá, en esta figura que está acá muestra que en realidad los equipos de absorción atómica, ¿no es cierto? No tienen solo una lámpara de cátodo hueco que está acá. Esta es la que les he enseñado hasta ahora. Hay una lámpara de cátodo hueco que emite la radiación electromagnética precisa para que sea absorbida por los átomos. ¿Ok? Pero junto con la lámpara de cátodo hueco, la mayoría de los equipos de absorción atómica tienen una segunda lámpara que se llama la lámpara de deuterio. ¿Ok? La lámpara de deuterio, a diferencia de la lámpara de cátodo hueco, la lámpara de cátodo hueco emite espectros de líneas. Es decir, si yo pongo aquí el espectro de la lámpara de cátodo hueco, intensidad versus longitud de onda, lo que emite la lámpara de cátodo hueco sería líneas. ¿Se entiende? En cambio, la lámpara de deuterio lo que emite sería algo así. Sería intensidad, longitud de onda y la lámpara de deuterio, que es la misma que se utiliza en la absorción molecular, ojo, emite un espectro más o menos así. ¿Ok? ¿Se entiende la diferencia, Spain? Ahora, y ustedes dirán, ¿y qué? ¿No es cierto? Bueno, aquí viene el cuento de esto, y esto es difícil de entenderlo si ustedes no se lo imaginan, y por favor, aquí por favor activen el audio para hacerme las preguntas, porque tenemos que tener una conversación bien fluida para que ustedes sigan este cuento. Voy a poner un ejemplo que es el siguiente, miren, imagínense que yo tengo el espectro de la llama, este es el espectro de la llama, así, ¿no es cierto? Aquí está la absorbancia versus la longitud de onda, ¿no es cierto? Y este es el espectro de la llama, es así, aquí está la molécula absorbiendo, aquí hay una línea de absorción que sería la de mi átomo, ¿no es cierto? Y sigue así, ese sería un espectro de absorción de mi llama. Y a mí me interesa, ¿no es cierto? Y voy a sobrerayarlo, ¿no es cierto? Este trozo. Este trozo es el que a mí me interesa. Ahora, fíjense, y esto es lo que está ocurriendo, está ocurriendo todo esto acá, en el sistema atomizador, ahí es donde está este espectro. ¿Entiendes ahí? ¿Sí? 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 Ahora, fíjense lo siguiente, la lámpara de catodueco va a emitir fotones, ¿no es cierto? Aquí vienen los fotones de la lámpara de catodueco, por acá, ¿no es cierto? Y llega por acá y llega por acá. Va a emitir fotones, pero la línea, o sea, el tipo de fotón que emite la lámpara de catodueco está solamente en esta región, justo acá. Es exactamente la misma longitud de onda a la cual absorbe el átomo, ¿ok? Por lo tanto, los fotones que emite la lámpara de catodueco, ¿quién los va a absorber? Dado que esto es lo que emite la lámpara de catodueco en este espectro, en un trozo del espectro, muy pequeñito, una línea, ¿no es cierto? Lo va a absorber tanto el átomo, porque tiene exactamente la misma longitud de onda en absorción que en emisión proveniente de la lámpara, pero también lo va a absorber la molécula, porque la molécula en esta zona también presenta una absorbancia que estaría representado por este trozo, por este trozo, ¿ok? Entonces, la radiación electromagnética que emite la lámpara de catodueco la absorbe tanto el átomo como la molécula. ¿Se entiende hasta ahí? Pero, esa molécula sería como la interferencia. Claro, y normalmente esas interferencias son compuestos oxigenados u oxidados, por así decirlo. ¿Ok? Puede ser un óxido de aluminio, de silicio, puede ser un radical OH, hay un montón de moléculas ahí absorbiendo. pero el hecho está que la radiación de la lámpara de catodueco la absorbe mi átomo, ciertamente, como también las moléculas que están en la llama, porque, para este ejemplo, la molécula justo tiene un aspecto de absorción que pasa por esa longitud de onda. ¿Ok? Ahora, aquí viene la parte un poquito más complicada. La lámpara de euterio, aquí viene la luz de la lámpara de euterio, viene por acá. Viene por acá. ¿Cierto? También llega al sistema atomizador. Pero, y aquí voy a marcarlo con otro color para que quiera lo más claro posible, lo voy a poner en verde. Pero la lámpara de euterio, fíjense, viene con fotones, como es una lámpara que emite en bandas, no en líneas, ¿no es cierto? Viene con fotones con un ancho de banda mucho mayor, que abarca desde aquí hasta acá, por ejemplo. O sea, todos estos son los fotones que arroja la lámpara de euterio. Imagínense este color verde como un chorro de fotones. ¿Ya? ¿Estamos? Supongamos, le voy a poner así un ejemplo. La lámpara de euterio es como un río, y ese río trae, no sé, 10 millones de fotones por segundo. ¿Ok? Ahora, ¿quién absorbe esos fotones? ¿Quién me responderían ustedes? ¿Quién absorbe esos fotones? ¿Las moléculas? ¿Las moléculas? ¿Los del analito? El átomo del analito. Los dos absorben, ¿no es cierto? Ahora, ¿dónde está el truco de esto? ¿No es cierto? Es que, si bien es cierto, ambos absorben las moléculas y los átomos, ¿no es cierto? Ese flujo, 10 millones de átomos por segundo, que va a bajar, supongamos, de 10 millones de átomos por segundo, producto de la absorción, va a bajar a 7 millones de átomos por segundo, eso es lo que va a llegar al detector finalmente, porque hay una absorción, ¿no es cierto? Esa caída de intensidad de fotones, que es producto de la absorción, esos 3 millones que se absorbieron, esos 3 millones por segundo, ¿no es cierto? Estamos claros, lo absorben las moléculas y los átomos, pero ¿dónde está el truco en este cuento? Que lo que absorben los átomos es nada, porque de todo el chorro de fotones, el átomo absorbe solamente, aquí voy a marcarlo, el átomo absorbe solamente este trocito, solamente este trocito, una pequeña línea, todo el resto de los fotones lo absorben las moléculas. Profe, entonces, ¿el absorbería como donde se superpone el ancho de banda, o sea, lo que es más ancho sobre el espectro del analito? Claro, exactamente, la lámpara de austéreo tiene un espectro más ancho que el espectro del analito, tú lo dijiste súper bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar ahí? Que la absorbancia de la lámpara de cátodo hueco es la absorbancia total. Sin embargo, la absorbancia de la lámpara de austéreo se debe casi exclusivamente a la molécula. Lo que absorben en los átomos es muy poco. Es como que la lámpara de austéreo tira un río de... Imagínense, es un río de agua, ¿no es cierto? Y ustedes ponen, justo en el caudal del río ponen un trocito pequeñito de madera, ¿no es cierto? Y uno dice, oye, la madera detiene el río, pero nada. ¿Se fijan? En cambio, yo les digo, no, no voy a poner un trocito, una ramita de madera, voy a poner un tronco gigante. Ese tronco gigante, ¿no es cierto? Serían las moléculas. O sea, un tronco gigante sí detiene un río. ¿Me siguen? Ahora, si ese tronco gigante tiene además una ramita, que sería la absorción de los átomos, esa ramita no aporta nada a detener el río. ¿Me siguen un poco la idea? Es como un tema como estadístico donde uno diría, mira, esta absorbancia, ¿es verdad? La absorbancia de la lámpara de Euterio, esta absorbancia, es aproximadamente igual a la absorbancia de las moléculas. ¿Ok? Pero esta absorbancia, sí es la absorbancia total. ¿Por qué? ¿Por qué la lámpara de Cato Hueco sin la absorbancia total? Porque la lámpara de Cato Hueco no, tira un río de fotones de un amplio espectro, tira solamente las líneas, y en esa línea la absorbancia de los átomos sí que es considerable. Sin embargo, la lámpara de Euterio que emite un amplio espectro de fotones, en ese amplio espectro lo que absorben los átomos es nada, es estadísticamente despreciable. Casi toda la absorbancia es producto de las moléculas. Entonces ahí tienen las dos componentes. Absorbancia total y absorbancia de las moléculas. Y en los libros, ¿no es cierto?, se explica cómo está la figura acá abajo. ¿Qué es lo que explica en los libros? En los libros explican que los sistemas correctores de fondo tienen dos ciclos. El ciclo número uno, ¿no es cierto?, sería este. El ciclo número uno sería este. Que la fuente continua o la que se llama la lámpara de Euterio, ¿no es cierto?, lo voy a anotar acá. Esta sería la lámpara de Euterio. Se llama una lámpara que emite un espectro continuo. ¿Quién absorbe esa radiación? Mayormente el VG. ¿Qué es VG? Es la sigla de background. Background, ¿no es cierto?, que es la absorbancia de fondo. ¿Quién hace esa absorbancia de fondo? Moleculas. La fuente primaria que sería la lámpara de cátodo hueco, la sigla en inglés es HCL, no lo confundan con ácido clorhídrico, HCL de hollow-cathode-lamp. Ese ciclo es la absorbancia total. A esa longitud de onda que estrecha absorbe el fondo, el background, las moléculas, y absorben los átomos, atomia absorption. Esta es la absorbancia total. Y los sistemas de absorción atómica cuentan con otro disco cortador que precisamente hace un ciclo de lectura de la absorbancia de la lámpara de cátodo hueco, ciclo 1, que sería el ciclo 1 que está acá abajo, y un ciclo 2, ¿no es cierto?, que sería el ciclo que está acá. Y eso como va girando rápidamente, mide absorbancia total y absorbancia de moléculas de forma casi simultánea. ¿Ya? Y hace la resta matemática. Y eso ustedes no lo ven. ¿Ok? ¿Dudas, consultas? ¿Está ahí? Yo he manejado equipos con lámpara de euterio, ¿ya? Para corrección de fondo. Ahora, el único problema que tiene la lámpara de euterio, ¿no es cierto?, es que sirven solamente en la zona que se denomina V. O sea, más o menos entre 200 a 350 nanómetros. Es decir, si ustedes quieren determinar un elemento como arsénico que tiene una longitud de onda de absorción atómica del orden de, si mi memoria no hay falla, 170 nanómetros, no, perdón, de 207 nanómetros, o algo así, en el V, ¿no es cierto?, ustedes podrían utilizar una lámpara de euterio para restar la absorbancia de moléculas. En esa zona. Pero si ustedes quieren determinar litio que absorbe a 6,70, ¿no es cierto?, este sistema no les sirve para restar la absorbancia de moléculas por cuanto no emite en esa zona. No podría generar una absorción de moléculas en esa zona. Esa es la única pero que tiene que ver. Ahora, actualmente el sistema corrector de fondo que utilizan los equipos modernos, ¿no es cierto?, que es como lo último que ha salido, se llama el efecto Sieman, ¿ya? Miren, esta figura que les estoy mostrando acá es lo que muestra el Skook para explicar el efecto Sieman. Si ustedes la tratan de analizar, aseguro que les va a costar un mundo entenderla, ¿no es cierto?, yo simplemente se la voy a simplificar de la siguiente forma. El efecto Sieman hace exactamente lo mismo que acabamos de ver anteriormente es registrar la absorbancia de átomos y moléculas, ¿ya? Pero, ¿cómo lo hace? Lo hace aplicando un campo magnético. Ustedes dirán, ¿y cómo se logra esa cuestión? El sistema es como bien simple. Aquí está el sistema atomizador, acá. Este sería el sistema atomizador, por ejemplo, ono de grafito. Este es el sistema atomizador, ¿ok? Y sobre este sistema atomizador se aplica un imán. Hay un imán sobre el ono de grafito. De hecho, en el video ustedes acaban de ver del equipo de absorción atómica que está inserto como en un tubo gigante. Ese tubo gigante es un imán. Este es un equipo con efecto Sieman. ¿Y qué es lo que hace el efecto Sieman? Bien simple, miren. Cuando se aplica un campo magnético sobre átomos, ¿no es cierto?, eso genera que un efecto sobre los niveles de energía de absorción atómica que hace que los átomos no absorban la luz que proviene de la lámpara de cátodo hueco. Hay un efecto físico, ¿no es cierto?, de que un campo magnético aplicado sobre átomos afecta los niveles de energía de los átomos de tal manera que la luz que emite la lámpara de cátodo hueco no la absorben los átomos, ¿ok? cuando está prendido el imán. Literalmente no los absorben los átomos cuando está prendido el imán. Entonces, ¿qué es lo que consigo con eso? Que cuando el imán está activado, ¿no es cierto?, yo consigo que los átomos no absorban la luz y por lo tanto yo obtengo lo que se llama la señal de fondo, ahí solamente las moléculas absorben no los átomos. Pero cuando el imán está activado, ¿no es cierto?, cuando el imán está apagado, perdón, cuando el imán está apagado, ahí sí que los átomos que están acá van a absorber la luz de la lámpara, las moléculas no, o sea, las moléculas sí también, ¿no es cierto?, tenemos un imán apagado, que sería el ciclo que está acá, en ese ciclo absorbe la señal de fondo, las moléculas, más los átomos, ¿no es cierto?, tal como está descrito en el caso anterior, y por lo tanto yo consigo separar la absorbancia de moléculas de la absorbancia total por la acción de un imán, ¿ok? Por eso se llama el efecto Siman, es un efecto físico generado por un campo magnético sobre los niveles de energía atómica, ¿ok? La explicación cuántica es bien sofisticada, la pueden leer en el SQ, para un efecto de la química analítica no vale la pena nosotros meternos en eso, lo que si nos interesa es el efecto, no la causa, ¿ok? El efecto Siman es precisamente eso, con un imán yo logro que los átomos no absorban y con eso obtengo la absorbancia de las moléculas. Se lo expliqué así en tres líneas, ¿ok? Ustedes se van a los libros, lo complejizan a un nivel tal que es como pensando en gente que construye instrumentos, ¿ok? Nuestro objetivo de aprendizaje no es construir instrumentos para nada. Y el efecto Siman sí es la última tecnología que hay para lograr corrección de fondo, ¿ok? Pero, mismo cuento, el efecto Siman es mucho mejor que la lámpara de austereo porque permite corregir fondo en todo el espectro electromagnético, no solo en UV, tiene esa gran ventaja, ¿no es cierto? Pero tiene la gran desventaja, ¿no es cierto? Que el efecto Siman es una tecnología que es terriblemente cara, ¿ya? O sea, una tecnología que le puede encarecer el precio en un grafito 7 millones de pesos más, 5 millones de pesos más. Entonces, bueno, ahí depende de ustedes de si en el contexto que ustedes estén trabajando vale la pena esa inversión o no. Pero restarle la absorbancia de moléculas a los átomos muchas veces es absolutamente necesario para obtener resultados confiables. O sea, si ustedes tienen una muestra de problema compleja químicamente, lo más probable es que van a tener moléculas en la llama que les puede generar sesgos por exceso, ¿ok? Y aquí hay una forma tecnológica de sacarse ese sesgo de encima. Por lo tanto, ahí hay que ver la aplicación para ver si vale la pena invertir en él. Eso. Dudas, consultas hasta acá. ¿Estos métodos de corrección de fondo son solo aplicados a horno de grafito? Mira, si bien es cierto en teoría se podrían aplicar a cualquier sistema atomizador, su máxima aplicación se da en horno, efectivamente. ¿Y por qué en horno? porque en horno hay más interferencias espectrales, porque en horno se concentra tanto el analito como las interferencias, porque ahí va la gota entera, demuestra problema, por ejemplo, va al horno. ¿Ok? Entonces, efectivamente, sí, estos sistemas correctores de fondo se aplican al horno. Ahí está su principal uso y su principal explotación. De hecho, tienen además una característica que se acoplan perfectamente a la lógica del horno, que es mediante un sistema temporal de temperatura, ¿no es cierto? El efecto Siman actúa justo en la etapa atomización. Entonces, tiene esas características que se logra una automatización perfecta. Técnicamente, por ejemplo, yo no me imagino y quizás por eso no existe tampoco, yo no me imagino cómo tú puedes aplicar un imán sobre una llama, pero sobre un horno sí, porque el horno es un tubo de cilindro y ese tubo de cilindro tú lo puedes recubrir con un imán. Una llama tú no puedes recubrirla con un imán. ¿Se fijan? La llama gigante, ¿no es cierto? Te podría generar literalmente un sobrecalentamiento del imán, en cambio el horno es chiquitito, tiene flujos de gases que enfrían por afuera todo esto, entonces se puede montar un imán encima. Entonces, yo creo que hay dos razones por las cuales yo nunca he visto un efecto Siman sobre otro sistema atomizado, siempre lo he visto solo para uno. Más preguntas, consultas. ¿No? Bien. Entonces, con esto quedamos hasta acá. Tengo una pregunta para escuchar. ¿Qué es? Sí, profe, yo tengo una duda de la actividad 6. No sé si se la puedo preguntar aquí o se lo... La puedo preguntar aquí, deja terminar de grabar para que no quede la pregunta en el video nomás. de... Sí.